Nos dan una temperatura en grados Fahrenheit y nos piden que la pasemos a unidades del sistema internacional. La unidad de temperatura del sistema internacional es el Kelvin. Entonces nosotros sabemos que la temperatura en grados centígrados es la temperatura en grados Kelvin menos 32 partido 1,8, puede ser, perdón, en grados Fahrenheit, puede ser o no, ¿sí? Y sabemos también que la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados centígrados menos, más 270, no, no, menos, ¿no? 0 grados son, no, la temperatura en grados Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273, ¿vale? Es más, 30, si ahora mismo hay 30 grados en la calle, en Kelvin es 303. Entonces aquí tendría que usar las dos fórmulas. Primero, paso a grados centígrados sería 70 menos 32 partido 1,8. Sería 38 partido 1,8, ¿cuánto es? 21,1 grados centígrados. Y luego la temperatura en grados Kelvin sería la temperatura en grados centígrados más 273. Resultaría 294,1 grados Kelvin. No grados Kelvin, sino Kelvin nada más. Entonces ahora mismo estamos a 70 grados, ¿sí o no? Más o menos, a 70 Fahrenheit, que son 21,1 grados centígrados. Y también podría decir que estamos a 294,1. Qué calor, pues no, bueno, sí, 21 grados es, está bien.